Si no eres el primero, eres el último de Grant Cardone, un librazasasazo. Estuve revisando en YouTube y no lo había leído en el Club de la Mente oficial. Tengo un video que se llama El Club de la Mente, Grant Cardone. Sin embargo, no está dentro de los videos del Club de la Mente. Y quiero que quede en la historia este librazasazo de Grant Cardone. Es imposible que no haya leído al día de hoy este librazasazo. Si no eres el primero, eres el último. Ya leímos, de hecho, Be Obsessed or Be Average en el episodio 100. Ya leímos también el libro de 10X o La Regla de Oro de los Negocios. Y ya leímos el libro de Sell or Be Sold de Grant Cardone. Estos tres libros de Grant ya los leímos, pero no habíamos leído este libro que dice Si no eres el primero, eres el último. Y es que es la verdad. Hoy en día el mundo está tan competitivo, el mundo está tan complejo. Todo el mundo está luchando por tratar de ser el mejor cada vez, cada vez, cada vez. Que si tú no estás ahí compitiendo con los demás, si tú no estás ahí tomando acción masiva, constante para crecer tu negocio, desapareces. Todo el mundo avanza, avanza. Yo me di cuenta justamente cuando hace unos cuatro años, ya cinco años aproximadamente. Saludos, Lee, ¿cómo estás? Un abrazo. Hace unos cinco años aproximadamente yo veía mi empresa y todo y estábamos en constante crecimiento. Después, hace unos tres años, no, más bien hace unos cinco años aproximadamente mi empresa estaba súper bien, pero dije, bueno, me voy a tomar unas vacaciones, fíjate. Y pasé dos años haciendo vacaciones, literalmente. Seguía generando ingresos mi negocio, pero pasé dos años haciendo vacaciones. ¿Sabes lo que pasó cuando regresé yo en el tercer año? Ya prácticamente, no es que no existiera la empresa, pero era otro mundo. La competencia tenía tecnología más avanzada, la competencia tenía un marketing más increíble. Entonces, en los últimos tres años, otra vez, estamos volviendo a ser el primer negocio, el negocio número uno de este tema, que son los negocios por internet. Pero, ¿a qué hace referencia todo eso? Lo que te digo, si tú dejas de estar tomando acción constante para crecer tu negocio, la competencia te hace desaparecer. Y frente a los problemas, porque de hecho, justamente este libro, Grant lo escribe, en el momento él, desde los 30 años aproximadamente, según se es millonario, hoy en día tiene 800 millones de dólares en bienes raíces y otros negocios, 800 millones de dólares. Y Grant, a los 30 años aproximadamente, cuando han llegado a los 45 años de edad, hoy en día tiene 58, 59 años, a los 45 años de edad, fue la crisis, la crisis creo que del 2008 o algo por el estilo, y empezó a darse cuenta que no era tan rico como pensaba, a pesar de que ya era millonario, que no era tan rico como pensaba y que la única manera de estar tranquilo era dejar de ser millonario y convertirse en billonario. Y es por eso que lleva los últimos 10 años aproximadamente trabajando para poder convertirse en billonario y pues bueno, ya va por 800 millones de dólares. Entonces dice, la mejor defensiva, lo has escuchado, es el ataque. La mejor forma de no perder posición de mercado es seguir siendo los líderes constantemente. Si tú no estás siendo líder de tu empresa, de tu industria, hoy en día vas a desaparecer, tienes que ponerte en la posición del liderazgo. Y él le llama que hay cuatro, cuatro respuestas frente a los problemas económicos. El primero es simplemente no hacer nada, quedarse exactamente igual, renunciar y decir, no voy a hacer nada, me rindo. El segundo, la segunda forma de actuar frente a los problemas y crisis financieras es seguir haciendo lo mismo, seguir exactamente de la misma manera con lo que estamos haciendo. Y la tercera forma de actuar es esperar a que las cosas sucedan, sí, ojalá que las cosas pasen. Y la cuarta manera de actuar, que esa es la que me gusta, es acción masiva. La acción masiva, la acción constante y obsesiva por conseguir resultados, esa es la que más resultados te va a dar. El no crecer es de crecer, dice Lynn justamente. Pues sí, tienen toda la razón, necesitamos estar en constante crecimiento. Y en el libro, Grant da aproximadamente, creo que son 12 estrategias de marketing y negocios para poder ganar constantemente, para poder ser una persona tremendamente exitosa, una empresa tremendamente exitosa. Uno de ellos es reactivar nuestra fuente de poder. Constantemente yo estoy reactivando mi fuente de poder. ¿A qué se refiere Grant? Reactiva a todos tus clientes que ya tienes, ¿sí? Todos los clientes antiguos que tienes, vuelve a contactarlos, vuelve a contactar a todos los clientes antiguos que tienes y empieza a ofrecerles nuevamente tus productos, a ponerte en contacto y al servicio de ellos. Ese es un primer secreto para poder seguir siendo el líder, contactar nuevamente a todos los clientes viejos. Segundo, hacer más visitas personales, empezar a contactar a nuevos clientes e incluso estar en posición de atacarlos personalmente, más bien de servirlos personalmente, de llegar a ellos uno a uno. Bueno, voy a decir que cuando yo regresé a hacer mi negocio aproximadamente hace tres años, me había ido de vacaciones dos años y luego hace tres años vuelvo a hacer todos los negocios de lleno y cuando regreso, lo primero que digo es, aunque tenga que ir personalmente a tocar la puerta a cada una de las personas que eran mis clientes, lo voy a hacer. Y empecé a hacer eso con mis socios, con mis antiguos socios, con mis clientes, etcétera. Empecé a moverme, a moverme, a moverme, a encontrar nuevas personas, a encontrar nuevos contactos, a encontrar viejos contactos, a pedirles qué negocio podemos hacer, cómo podemos trabajar aquí, cómo te puedo yo apoyar a ti. Incluso me acuerdo que uno de los primeros negocios que tomé cuando empecé a hacer negocios por internet fue literalmente decirle a alguien, hey, mira, yo voy a trabajar contigo y de todo el ingreso que se genere, me pagas. Si no generas ingresos, no me pagas. Y así fue como yo empecé el negocio mío, literalmente diciéndole, yo voy a trabajar para ti, voy a hacer todo, voy a ser comprometido, no voy a fallar. Y si se generan ingresos, me pagas de los ingresos que se generan. Con ese nivel de confianza adquiría mis primeros clientes. Hoy en día, por supuesto, ya no hago eso porque hay mucha gente que me contacta constantemente diciéndome, te voy a pagar, te voy a pagar, te voy a pagar. Por supuesto, no podría hoy en día atender a gente diciéndole que por resultados voy a tener un ingreso porque tengo constantes clientes llegando hacia nosotros. Pero primero tú trabajas, 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 siembra, 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 siembra. Estás en busca de clientes, 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 clientes. Llama, como dice aquel video, levanta el teléfono y empieza a marcar, levanta el teléfono y empieza a marcar, levanta el teléfono y empieza a marcar. Cuando tienes tiempos de crisis, cuando no estás vendiendo, mucha gente lo que hace es deprimirse, reducir sus presupuestos, reducir sus costos, eliminar gente, reducir su inventario de productos. Eso es lo que hace la mayoría de empresas. Le da miedo los problemas. Ve que tiene problemas y reduce los tiempos, reduce los costos, reduce el presupuesto, reduce los gastos. Se hace pequeño, pequeño, pequeño. ¿Sabes qué pasa con una empresa pequeña cuando hay crisis o cuando hay problemas financieros? Las grandes lo aplastan, por supuesto. Entonces, ¿qué hacen aquellas empresas en el momento que tienen problemas financieros? Pues bueno, trabajar 10 veces más fuerte, contactar 10 veces más personas, mejorar 10 veces más su proceso de ventas, mejorar 10 veces más su marketing, mejorar 10 veces más la publicidad, hacer todo de manera más profesional, hacer todo de manera más organizada, buscar, 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 escarbar, escarbar, escarbar con más fuerza. Ese es el gran secreto. Es muy fácil y ese es el grave error que comete mucha gente, no solo en los negocios, sino en su vida en general. Es que cuando literalmente, fíjate, ese es el gran tip de la noche es este. Mucha gente y alguno de mis vendedores o equipo de trabajo o gente que conozco me contacta constantemente. Me dicen, las cosas están difíciles, ¿qué hago? Mira, es muy fácil sonreír y trabajar cuando las cosas están bien. Eso lo hace cualquiera, ¿sí? Cualquier mediocre trabaja bien y sonríe cuando las cosas están bien. El secreto es que cuando las cosas no están tan bien, cuando estás comenzando, cuando surgió un problema, cuando tienes que salir adelante aún en contra de dificultades y ves las dificultades venir, mucha gente lo que hace es que se deprime, se cansa, dice, ay no, esto ya no sirvió. Y es al contrario, es ahí cuando más tendrías que estar empujando, 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 empujando como loco, escarbando, 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 escarbando como loco, ¿sí? Alex, buena pregunta y justamente explica lo que voy a decir a continuación. Es muy difícil llegar a donde estás, dice Alex, llegar a donde yo estoy. Pues bueno, yo estoy aquí, literalmente, no estoy de ningún lado, estoy aquí con ustedes. Pero llegar a tener grandes resultados financieros en los negocios, etcétera. Fíjate qué importante y qué interesante es esto. Mucha gente que todavía no tiene un gran éxito en los negocios, dice, yo quisiera ser como X, Y, Z, ABC, yo quisiera ser como Bill Gates, yo quisiera ser como tal, 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 tal. Perfecto. Y ahora veamos las agendas. Eso es lo que yo digo muchísimas veces y Grant también lo dice, dice, una agenda vacía es amigo del demonio, ¿sí? Una agenda vacía es amigo del demonio porque veamos tu agenda, analiza cuál es tu agenda y analiza cuál es la agenda de Bill Gates, de Warren Buffett o del empresario como el que tú quieres ser. Mucha gente dice, hey, pudieras ahora como Alex, hey, Gabriel, ¿cómo puedo llegar a ser como tú? Perfecto. Te voy a comentar cuáles son algunas de las cosas que yo tengo. Por ejemplo, aquí tengo 14 tareas que hacer. Esto es en esta semana, 14 tareas que hacer en este día, perdón, que tengo que hacer estas 14 tareas. Aquí tengo 13 proyectos que tengo que realizar en los próximos dos meses, 13 proyectos. Cada proyecto a muchas personas le toma uno o dos meses. Yo en dos meses tengo que hacer 13 proyectos distintos y atender más de 20 negocios diferentes y optimizar más de 20 negocios, atender a clientes nuevos que llegan constantemente, atender a todos los clientes que ya tenemos, manejar a mi equipo de ventas. Entonces, si tú ves cuál es la agenda de Gabriel Blanco, es en la mañana levantarse, después ir al gimnasio, después alimentarse y después de eso, trabajo, 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 almorzar, trabajo, 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 dormir, levantarse y hacer lo mismo todos los días de lunes a sábado por lo menos y ojalá de lunes a domingo. Y alguien me dirá, hey, yo quiero llegar a ser como tú, entonces tienes que hacer las cosas que yo estoy haciendo. Tengo un amigo, por ejemplo, que me dice, es que no sé cuál cantante es bien famoso y yo no soy tan famoso como ese cantante. Y tú ves al cantante famoso y saco un video un mes, una canción el otro mes, un video el otro mes, otro video el otro mes, otro video el otro mes. Y en un año tiene 12 videos y esta persona tiene un video cada cinco años. Entonces, fíjate, los grandes empresarios, los grandes actores, los grandes exitosos, están todo el tiempo produciendo, 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 produciendo de manera inteligente y de manera productiva, todo el tiempo haciendo, 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 haciendo. Y las personas que no son tan exitosas, ¿sabes qué es lo que están haciendo? Viendo, 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 hablando, 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 criticando, criticando, criticando y solo viendo. No hacen nada, por eso no tienen éxito. Señoras y señores, si quieres ser el primero, esa es la única posición que hay. No existe segundo, tercero, cuarto, quinto. Si no eres el primero, eres el último. Un abrazo para todos, gracias por ver esta transmisión. Dale a compartir para que llegue a más personas. Déjame tus comentarios, a ver si te gustó algo de lo que has visto. Un nuevo libro de Grant. Si no eres el primero, eres el último. Episodio 680 y tantos del Club de la Mente. Un abrazo, dale a compartir. Hasta la próxima.